Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarten, este es su canal con toda la información y los premios de la América de Cali. Suscríbete al canal, activa la campanita si quieres ganar y estar informado con todo lo de la Mechita, activa también el like, me gusta en este video, comparte el video, comparte el canal y sigue nuestras redes sociales. Bueno muchachos, varios temas hablan en este video, un jugador que en su momento fue ofrecido a la América y hablaré de cómo nos serviría ahora. La verdad sobre la solicitud de Papiras Leis para salir del equipo y otro jugador que es libre y mejor dicho, caería de perlas. Vamos a hablar de cada tema. El primero es sobre este señor, ¿lo reconocen? Yo sé que muchos lo tienen ya codificado, se trata de Mateo Puerta, ese lateral derecho que ha brillado este semestre con águias doradas. Un lateral joven de 26 años, cierto, de hecho, tiene contrato con águilas doradas hasta el 31 de diciembre del 2026, sí, y cuyo valor de mercado ha ido subiendo, está en 800 mil euros. Pero es un lateral derecho, pero es un lateral derecho, muchachos, que de verdad podría darle mucho a la América. Ha pasado por equipos como Cortuloa, Cali y ahora Águilas Doradas, y en este 2023 se ha consolidado 46 partidos, 4 goles. Ya, 4 goles, de los 46, 44 como titular. Resulta, pasa y acontece, que según se ha podido conocer, este jugador fue ofrecido a la América, formación de Max Martínez, nuestro amigo, antes de llegar a Águilas, imagínense, ya en Águilas lleva 4 años, y que en América nunca contestaron. Pues yo opino, muchachos, que sería un buen momento para traer un jugador como este. Creo que sería solución por el lateral derecho, si finalmente Arrieta no sigue, que sabemos que no es del gusto del técnico, para que no sigamos viendo a Mena improvisado haciendo de las suyas, porque no es su puesto, me gustaría mucho ver a Mateo Puerta. ¿A ustedes les gustaría ese jugador? Me parece que es un jugador que América debería buscar, eso sí, solo juega de lateral derecho, 1'72", y sería una buena oportunidad para América de hacerse ir rejuveneciendo el equipo, como quiera Don Tulio, y además un jugador de la posición. ¿Ya? Ha estado en varios procesos de selección Colombia también, y bueno, ha alcanzado su valor más alto, pero creo que sería una buena opción además para la reventa. ¿Ok? Antes de continuar, les recuerdo, muchachos, que pueden, este... Oiga, y cómo se le fue ese jugador a la América, además de esto, lo ofrecieron y ni contestaron. Ay, 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 mejor dicho. Pueden escribir ya a Fari Sports, que le trae el descuento, descuentos en la camiseta roja y blanca de este semestre. Escriban al 300-443-9357, digan que van de la mechita y de una, automáticamente se les activa el descuento. No olviden también, que si tienen un producto, lo que quieran vender, aquí lo publicitamos. Llegamos a más de 500 mil personas. Sigan nuestras redes, y si quieren que su producto venda más, o se venda más, escriban al 320-492-5458. Nuestras redes, Facebook, Grupo y Página de la Mechita, América de Cali, Twitter, arroba la Mechita 11, arroba Jairo Lantes, y el Instagram, la Mechita 1979. Bueno, muchachos, hablemos ahora de Papiras. Había salido una versión, desde el periodista Jorge Puerto Ladella, le damos el crédito, que Papitas había pedido salir de América, si no iba a jugar. ¿Qué es lo que quería jugar? El próximo, o lo que quiere jugar, en el 2024. ¿Ya? Y es lógico, ¿no? Porque, de ser protagonista, con Guimarães, ahora con Lucas González, ha pasado un segundo, tercer plano. Y pues, es un jugador que es patrimonio de la América. Y América tampoco lo puede dejar, que se desvalorice. Y siendo suplente, pues se va a desvalorizar, y mucho. El jugador, como ven argentino, no le gusta estar sentado en un banco, sino jugar. En ese orden de ideas, Papitas arrancó muy bien con América. Papitas, leyes. Tanto así que América decidió adquirir sus servicios, o su pase, pues, ya no es pase, es renovar. ¿Ya? Pero después de eso, y con la llegada de Lucas, bajó un total. Además que le tocó hasta de lateral, por allá en un partido, recuerden, y otro de central. ¿Ok? y en la zona 14, han dado la información de que hablaron con Papitas, y Papitas no ha pedido su salida, que él está muy contento en Cali, muy contento en América, y quiere seguir. Una buena noticia, a mí me parece que este jugador puede rendir, en su puesto, y que debe tener más oportunidad, en América. ¿Ya? Eso sí, él tiene que concientizarse, que bajó su nivel, después de la renovación. Y aquí le damos, lo hemos dicho. Bueno, América buscando centrales, y ojo, este central de la foto, queda libre. Me parece que le deberían dar, una mirada. Central joven, de buena estatura, rápido, buen juego aéreo, bueno con los pies, ¿ya? Un 86, 26 años, 84 kilos, derecho, señor Giancarlo Pestaña, que se ha podido conocer, no seguirá en Águilas Doradas, él arrancó su carrera en Huila, estuvo en Tolima, en la equidad, con Águilas, 40 partidos, tres goles, va muy bien en el juego aéreo, y se acomodaría, perfectamente, a lo que quiere Lucas González. Además, puede jugar también de pivote, y de medio centro, fuera de ser defensa central, como le gusta, al señor Lucas González. tiene un precio de 650 mil euros, y su contrato termina el 31 de diciembre del 2023, queda un 88, perdón, librecito. América, sería un muy buen central, lo leo, les gustaría lo de Mateo Puerta, lo de Giancarlo Pestaña, esto no quiere decir que vayan a llegar, no, conté lo de Pestaña, lo de Puerta, porque no sabía que lo habían ofrecido, y creo que sería una buena opción, hacer un esfuerzo ahí, y más porque necesitamos un lateral derecho. Y lo de Pestaña, si queda libre, como gusta en América, pues aprovechar, es un muy buen central, lo he visto jugar, y también es de proceso de selección de menores, ¿ya? Por el lado de la derecha, tendrías una sociedad, Pestaña y Puerta, que ya se conoce. Trabajo ahorrado. ¿Ok? Bueno muchachos, no siendo más me despido, les mando un gran abrazo, si les gusta el video, denle like, cuídense, y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!